¿Qué es la lucha antinarcótica? Primero, sobre lucha antinarcóticos. Segundo, sobre un gran laboratorio incautado y destruido ayer en el Catatumbo. Y tercero, sobre la operación que exitosamente condujo nuestra fuerza pública, la operación Minerva contra los residuales. Primero, entonces, sobre el tema antidrogas. Yo he visto con preocupación que se manejan cifras que van y vienen, inclusive medios de ustedes muy respetables que perdieron ya la costumbre de consultarnos esas cifras. Yo los invito nuevamente a que nos pregunten cada vez que tengan alguna necesidad de investigar o de decir, esas cifras están a su disposición. Segundo, he visto también muchos comentarios de personas que ejercen liderazgos en el sector privado, en los gremios, que denotan una intención de desinformación, primero, y segundo, que muestran también un bajo nivel de aritmética. Las cifras sobre erradicación y sobre interdicción hasta el 15 de mayo son las siguientes. Entre el primero de enero y el 15 de mayo de 2018, se han incautado 141 toneladas de cocaína pura. Se han incautado 176 kilos de heroína y cerca de 100 toneladas de marihuana. Igualmente, 10 toneladas de base de coca. Esta es una cifra anterior a la incautación del laboratorio al cual me voy a referir, por lo tanto, la coca en proceso, que allí se incautó, hay que sumarla. Se destruyeron 1.545 laboratorios, 4.6 millones de galones de insumos líquidos y 25 toneladas de insumos sólidos. Es decir, este año en incautación, tanto de droga terminada como de insumos y de infraestructuras, vamos en unas cifras que son bastante buenas. En cuanto a lucha contra los cultivos ilícitos, erradicación por la fuerza pública, que es lo que nos compete a quienes estamos aquí, no sustitución. Hemos erradicado 16 mil hectáreas a la fecha y 3 mil más que están en proceso de erradicación asistida por la fuerza pública. Es decir, en la próxima semana tendremos un total de 19 mil hectáreas erradicadas ya durante este año 2018, con lo cual la meta para agosto, al terminar el gobierno, de 30 mil hectáreas es bastante probable. Y la meta a 31 de diciembre de este año de 70 mil hectáreas erradicadas por la fuerza pública es también bastante probable. Dependerá de la energía que el nuevo gobierno le ponga a lo que ya está en desarrollo. Repito, 16 mil hectáreas erradicadas a hoy y 3 mil en proceso de erradicación por la fuerza pública asistiendo a las comunidades. Eso quiere decir que entre el año 2017 y 2018 la meta de erradicación forzosa es de 120 mil hectáreas. 53 mil que ya se erradicaron el año pasado superando la meta de ese año y la meta de este año de 70 mil para un total grueso de 120 mil hectáreas. De esas 120 mil hectáreas llevamos ya 19 mil este año y 53 mil el año pasado. Es decir, de la meta de 120 mil hectáreas en los dos años llevamos ya 72 mil hectáreas erradicadas, que es el 60% exactamente de la meta de los dos años. Eso quiere decir que esa meta de 120 mil hectáreas para 2017 y 2018 se cumplirá con altísima probabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el programa que nos comprometimos Estados Unidos y Colombia a desarrollar en esta materia de cultivos ilícitos, a cinco años, a cinco años, va a tener a final de este año unas cifras bastante positivas que adelantan inclusive las metas de esos cinco años, que consiste en el año 23 tener el 50% de los cultivos ilícitos que tenemos hoy, que teníamos en el año 16. Con esto quiero de verdad insistir en la muy buena labor de la Fuerza Pública en esta materia de la lucha contra el narcotráfico. Tanto policía como ejército, como nuestros erradicadores civiles han cumplido una labor muy especial. Y en materia de incautaciones, como se los digo, además de las 436 toneladas del año 2017 de cocaína pura, este año ya vamos en 141 toneladas. Eso en cuanto a lucha contra las drogas. Segundo, ayer, la segunda división con distintos batallones, inteligencia, en fin, toda la acción conjunta que ustedes conocen desarrolla nuestra Fuerza Pública, ubicó y destruyó un complejo para la producción de cocaína. Ese complejo pertenece al frente Juan Fernando Porras del Ejército de Liberación Nacional. Esto se localiza en la vereda San Isidro de Tibú, norte de Santander. Y aquí quiero resaltar algunos datos de ese laboratorio. Tenía 4.4, es decir, casi 4 toneladas y media de cocaína pura en proceso. Y tenía galones de cloroformo, ácido clorhídrico, acetona y ácido sulfúrico en cantidades pocas veces antes vistas. 2.700 galones de cloroformo, 1.260 de ácido clorhídrico, 1.170 de acetona, 1.620 de ácido sulfúrico, además de maquinarias, prensas, empacadoras, estufas industriales, hornos, microondas, cilindros de 40, lavadoras, grameras, en fin. Es realmente un complejo muy importante. El éxito de esta operación pensamos que genera un daño grave para el ELN y muy positivo para la región. Vamos a poner a disposición de ustedes las correspondientes fotos, videos, etcétera. Esta labor de la Segunda División del Ejército, de la Brigada contra el Narcotráfico y, por supuesto, de la Fiscalía General de la Nación, se enmarca en operaciones que ustedes ya conocen de la campaña militar y policial Esparta. Y tiene, además, inteligencia y muy importante apoyo de la División de Asalto Aéreo y Comando Aéreo de Combate Número 1 de la Fuerza Aérea Colombiana. En tercer lugar, se desarrolló ayer la Operación Minerva contra la estructura de alias Cadete, frente séptimo del Grupo Armado Organizado Residual. Se dio de baja a ocho miembros de ese Frente Residual. Hubo tres heridos y se incautaron diez fusiles. Al frente de esta estructura estaba alias Cachorro o Carlos, que es el segundo de alias Cadete. Esta operación, pues, da con los responsables de múltiples tomas guerrilleras, acciones terroristas, actos contra la fuerza pública y la población civil. Hay, no solo de su historia reciente, sino de su historia más vieja, como Frente Séptimo de las Antiguas Farc, más de 110 militares, policías y civiles, dentro de ellos dos diputados. El secuestro de 95 personas, entre policías, militares y civiles. La desaparición de 22 de nuestros hombres. Esta estructura también participó en el ataque a la estación de Miraflores, Guaviare, en la toma de Mitú, en el ataque a la estación de policía de Puerto Rico. Pensamos que al hacer esta operación exitosa en el cacerío Piñuña Blanco del municipio de Puerto Asís, estamos estratégicamente impactando los planes de este grupo armado organizado residual, con lo cual, pues, por supuesto, estamos reiterando el mensaje de nuestra permanente acción contra esa disidencia que actuaba en esta zona y que tiene todavía tentáculos en otras regiones aledañas. Es un esfuerzo muy importante de recuperación del control territorial. De manera que, como lo dijo el señor presidente Santos, felicitaciones también a nuestra fuerza pública por esta exitosa operación minera. Yo no sé, general Mejía, si usted quiere dar algún detalle sobre esa operación. Simplemente quisiera agregar sobre la operación de ataque a esta estructura, alias cadete, en primera medida que son procesos de una inteligencia que logra consolidarse como dominante para poder hacer una tarea de estas y que integra totalmente a las cuatro fuerzas. En esta misión no solamente hay un trabajo muy importante de la inteligencia militar y policial, sino también un esfuerzo de la Armada Nacional en los ríos del Putumayo, de la Fuerza Aérea con su capacidad de apoyo aéreo cercano y de ataques de precisión y, por supuesto, tropas de nuestro ejército que estuvieron allí infiltradas antes, durante y después del ataque. Simplemente quisiera decirles a ustedes que las estructuras del GAO residual en la parte oriental de los Andes están divididas prácticamente a la mitad, de tal forma que el Frente Primero trata de ejercer su acción del Guaviare hacia el norte, incluso hemos encontrado disidentes del Frente Primero en Arauca, llamándose Frente Primero. Y en la parte sur es el antiguo Frente Séptimo. Este individuo, alias cadete, había recibido la misión de desplazarse a esta frontera con el Putumayo con el propósito de tomar control de los cultivos ilícitos en ese sector. Y es muy importante este ataque aéreo y esta operación para nuestra relación con el Ecuador. De tal forma, nosotros tenemos tres teatros de operaciones con el vecino país del Ecuador. Un teatro oriental, que es este, en los límites con el Putumayo. Un teatro central, que es la parte andina. Y un teatro occidental, que es la parte de selva que da hacia Tumaco, donde está la Oliver Sinesterra. Entonces, esto envía un mensaje bien importante en el sentido de que la estrategia ordenada por el ministro de la Defensa y por el comando de las Fuerzas Militares y la dirección de la Policía Nacional no solamente está focalizada en atacar el sector de alias Guacho, sino que es una estrategia que también busca consolidar nuestro esfuerzo en el Putumayo. Entonces, romper el grupo que fue enviado con instrucciones de Gentil Duarte al mando de alias Cadete para allí armarnos otro lío y armarnos allá otra gran dificultad es una acción muy importante. Por eso, mantenemos con la Sexta División, con la Fuerza Naval del Sur, con el Comando Aéreo de Combate de Tres Esquinas, una acción sistemática con el apoyo de la Policía Nacional para garantizar que esa frontera se mantiene normalizada. Allí existe un grupo delincuencial en el Putumayo llamado la Constru y este bandido alias Cadete había tenido unos combates con esta Constru y su única lucha es por el control del narcotráfico, de tal forma que romper este grupo es para nosotros fundamental, lo que no quiere decir que ahora ya todos neutralizados vamos a bajar la guardia. La cantidad de material, no solamente de armamento, de intendencia, de comunicaciones, sino especialmente los computadores y memorias USB que allí han sido incautadas, son muy importantes y nos permiten tener aún más inteligencia para proyectar más operaciones contra los residuales. Así pues que en todo el oriente de la cordillera de los Andes está activa la campaña militar y policial CEUS que pretende romper el GAO residual. De toda esta información, tanto de la operación Minerva como del laboratorio del ELN, las cifras de erradicación van a estar a disposición de ustedes a través de Luz Adriana. Allí hay una información sobre los resultados operacionales contra los grupos armados organizados residuales por si ustedes quieren hacer alguna documentación adicional. ¿Usted tiene algo más general? Bien, por favor. Ministro, tres cosas rápidamente. ¿Qué ves? Sobre los tristemas. Sí, aprovechame. La primera, después de esta operación Minerva, ¿qué ha pasado con Rodrigo Caletti? ¿Se sigue la supersecución que pudieron ustedes evidenciar en las últimas horas? La segunda, esas 4.4 toneladas de catatumbo iba para el cartel de los Ores en Venezuela. Y la tercera, si bien usted ha erradicado con sus hombres 19 mil hectáreas de coca en lo corrido de este año, ¿cuántas, cuál es el estimativo del Ministerio de Defensa sobre lo que está cultivando hoy? Empezó por el final. Nosotros usamos las cifras de Naciones Unidas como nuestra cifra oficial. ¿Por qué? Porque se construyen con nuestros recursos tecnológicos y tenemos confianza en la manera como se hace esa medición. Esa medición de Naciones Unidas está todavía en construcción. No sabemos las cifras todavía finales del 2017. Sabemos las de 2016 y sobre esas estamos trabajando. Es bueno decir que las mediciones anuales, como todo en economía y en estadística, tienen un rezago. Es decir, la medición del 16 tiene un rezago porque se cierran los números en octubre, septiembre. Lo mismo la del 17. Entonces no sabemos cuáles sean las cifras finales del 17. Pero independientemente de eso, de lo que sí estamos seguros, es que con estas cifras de 120 mil hectáreas de erradicación forzosa, aquí no hay todavía cifras de sustitución que son adicionales a estas, vamos por el buen camino en esa meta de disminución sustancial de los cultivos en los próximos cinco años. Punto número uno. Punto número dos. El laboratorio del Ejército de Liberación Nacional iba para su propio lucro. Es decir, es de propiedad de una de las estructuras del Ejército de Liberación Nacional. Hay varias rutas de narcotráfico de salida. Una de ellas, por supuesto, Venezuela y otras hacia más el norte de Colombia y otras más hacia el sur. Pero es una droga que estaba en proceso ya de purificación para ser enviada a los mercados internacionales. Lo primero fue... Cadete. Cadete está bajo persecución de la fuerza pública. Hemos encontrado que es altamente probable que estuviese en las inmediaciones del sitio donde se hizo la operación y está haciendo en este momento perseguido. Ministro, mientras que ustedes realizaban la operación en el Putumayo, otro frente residual también incineró unas tractomulas en Puerto Asís. Y también le quería preguntar por Arauca porque la empresa Copetran pues dijo que no iba a seguir operando en Arauca debido a las intimidaciones de los grupos armados y es una empresa muy importante para esa región. Bueno, sobre todos esos hechos, como también usted ha visto, hay reacción inmediata de la fuerza pública. Tanto en la quema de este vehículo en Puerto Asís como las dificultades en transporte en Arauca. Lo que ha hecho nuestra fuerza pública a través del despliegue en Arauca ustedes lo vieron también cuando hubo el paro armado después del levantamiento del cese al fuego fue intensificar una presencia del ELN que finalmente también fue enfrentada por la fuerza pública. De manera que yo espero que mantengamos las condiciones mínimas para que las empresas, especialmente las de transporte puedan operar en ese departamento. Ministro, la primera pregunta frente a los operativos que se están adelantando ¿qué se sabe de Guachos, digamos, del estado de la zona frontera toda la que se está cooperando con las autoridades de Ecuador, según el Ministerio General? Y la segunda pregunta es para saber ¿qué se está haciendo frente al tema de Ituango? Si la fuerza pública está actuando y se va a participar de alguna manera en la evacuación y todo eso. Bueno, sobre la primera pregunta tenga usted la seguridad que no le voy a decir dónde está Guachos cuando lo sepa lo sabremos cuando tengamos una operación exitosa. ¿Estamos en operaciones? Sí, todos los días a todas las horas. Sobre Ituango, yo estoy en este momento saliendo para Caucasia será mi cuarta reunión de puesto de mando unificado. He estado en el puesto de mando de la propia represa, he estado en el puesto de mando de emergencia y en el puesto de mando unificado de la policía. Ahora voy a Caucasia a mirar con los señores generales los dispositivos de nuestra fuerza pública. Y al mismo tiempo se está dirigiendo al puesto de mando de la represa el señor ministro de Minas y Energía con Carlos Iván Márquez de la Unidad Nacional de Riesgo. La fuerza pública está desplegada desde el primer momento en la región y ayer que se dio la orden de evacuación de unos determinados poblados hacia el norte en la cuenca del río Cauca hemos multiplicado esa presencia y hemos no sólo ayudado a la evacuación al mantenimiento de los albergues temporales sino también al patrullaje de los cascos urbanos que impidan cualquier clase de pillaje sobre todo en las horas de la noche. De manera que nuestra fuerza pública está plenamente desplegada y alerta y somos conscientes del riesgo. Estamos por supuesto en coordinación para en un momento determinado Dios no lo quiera que fuere necesario ampliar las evacuaciones de centros poblados hacia el norte lo podamos hacer también con la mayor celeridad. Como debo resaltar fue la evacuación de ayer. Ayer se hizo una evacuación en un tiempo que nos permite medir muy bien en el momento en que haya un evento más catastrófico en la represa y el primer centro poblado ayer actuamos de manera que se puede salvaguardar ese tiempo. Por el momento la evacuación se mantiene. No hay autorización de las personas para permanecer ni regresar a los sitios que se han evacuado ayer. Sí, Paola. Paola ya no quiere preguntar. Devuelva el ficho. ¿Cuántas personas en el cuerpo del Ministerio del Ejecutivo hay allí en este momento en el Vituango y vamos a contar sobre el tema de la evacuación? Pues, adicionales a lo que ya tiene la región normalmente tenemos alrededor de unos 500 unidades de policía y todas las unidades militares disponibles están en las unidades militares cercanas, especialmente Caucasia, pero también ayudando en los patrullajes nocturnos. No, eso estará Carlos Iván Márquez diciéndolo. Están precisamente en esa evaluación. Lo que se ha hecho es una evacuación preventiva que es necesaria. Ministro, ¿qué le puede decir el gobierno a los familiares de los periodistas asesinados por Huacho que están en Colombia y quienes han dicho que no han obtenido ninguna respuesta para poder recuperar los cadáveres? Digamos, ellos están sosteniendo reuniones con varias autoridades a cabo y que se van a poder recuperar estos cadáveres. ¿Qué se le puede decir a ellos? Y luego, tú, ministro, si tienen información de un militar ecuatoriano que al parecer está desaparecido en zona de frontera. Bueno, nosotros tuvimos encabezada por el presidente Santos una reunión con estos familiares el día martes, en la tarde. El señor presidente de la República, la señora canciller y yo mismo. Y allí oyeron todas nuestras intenciones y decisiones de colaborar en lo que a bien se tenga. Empezando por la colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el presidente y la canciller comunicaron oficialmente. Estaba también el señor vicepresidente, general Naranjo, para las investigaciones que esa comisión quiera adelantar. De manera que lo que yo les diría hoy es reiterar lo que dijo el presidente Santos. Estamos a disposición del gobierno del Ecuador para toda acción que signifique recuperar esos cuerpos por segunda vez secuestrados por los terroristas, para apoyar la acción del CICR, Comité Internacional de la Cruz Roja, en quien confiamos plenamente y tenemos comunicación diaria. Y por supuesto, para que los familiares de estos ecuatorianos sacrificados puedan hacer su duelo plenamente. Ministro, ayer el procurador advertía que el país está inundado de coca, especialmente en la zona fronteriza, y que así como van las cosas, pues no se cumpliría con la meta de las 50 mil hectáreas de sustitución y esto llevaría a replantear otra estrategia. ¿Qué lectura le da a lo que dice el procurador? No, en lo que toca a nosotros como erradicación, yo le ruego que pida otra vez mis declaraciones iniciales. Ministro, hablando de ese tema, ¿se ha pensado por parte de ustedes de pronto apoyar en esta sustitución con erradicación? Le pongo el ejemplo del caso de Nariño, del caso de Catatumbo. si no se puede el caso de sustitución, ¿han pensado en que ustedes se erradican? Yo recibí ayer, el presidente citó a gabinete de posconflicto ayer, y recibimos la información de sustitución que muestra que hay un progreso, un progreso importante. A ese se referirán los voceros de ese tema, pero ya se ve un trabajo bastante elaborado y que nos puede permitir hacia el final del gobierno adicionar el número de hectáreas erradicadas voluntariamente para sustituir en cifras realmente muy importantes, pero esa vocería la llevan allá en la consejería de posconflicto. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.